Vamos a ver una jornada que se realizó en Apiatonal, sobre el Día del Celiaco. Vemos el informe. Bueno, los celíacos en realidad tienen un problema de los intestinos, los cuales ellos no toleran, es una intolerancia al trigo, la avena, la cebada y el centeno. Los celíacos no pueden comer ninguno de esos derivados. Ellos tienen dietas especiales. Tenemos un listado de alimentos, los cuales el celíaco tiene que comprar solamente esos alimentos que están analizados por el INAL, que son específicos para celíacos. ¿Cuál es el origen? En realidad es una enfermedad hereditaria. También se puede desarrollar después de una enfermedad grave, después de una operación, después de un estrés. A los adultos generalmente se les ha despertado la enfermedad después de una enfermedad o de una operación. ¿También tiene una enfermedad enfermedad? En realidad el celíaco no tiene cura. La dieta es permanente y de por vida. Ellos tienen que hacer una dieta estricta sin gluten, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. ¿Cómo podemos cuidarnos, Nancy? Bueno, en realidad cuidarnos es con la dieta estricta sin gluten. Ahora la enfermedad se la puede diagnosticar un gastroenterólogo por medio de un análisis de sangre y luego una biopsia. La mamá embarazada también puede tener enfermedad, no es así. Las personas celíacas que no hacen las dietas pueden tener muchos síntomas y variados. Pueden tener abortos espontáneos las mujeres, pueden tener osteoporosis temprana, caída del cabello, piel áspera. También pueden haber otros síntomas como una anemia reiterada que son difíciles de curar, muchas diarreas. Son variables los síntomas del celíaco. Y las personas celíacas para poder tener en realidad un bebé tendrían que tener una dieta estricta. ¿Cómo se puede comitar con acela acá en San Juan? Bueno, nosotros ahora estamos funcionando en el hospital de niños el primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana y el tercer sábado de cada mes a las 10 de la mañana en asistir en República Argentina 374 Sur. ¿Cómo es tu vida normal? Bueno, mi vida es una vida normal, como lo dijiste, solo que tenemos algunos recaudos a la hora de comer. No solo yo, sino toda la gente que me rodea, todo mi entorno, mis amigos, mis familiares. Por lo general, el almuerzo en mi casa, yo soy la única celíaca, pero comemos todos lo mismo. En mi casa están muy acostumbrados a no comprar pan, por ejemplo, ya nadie come pan. Y hasta mi hermanito, que es muy chiquitito de edad, él sabe, viene y me pregunta, mira, esto puedes comer, esto no, está siempre al pendiente de qué es lo que puedo comer. Y si yo no lo puedo comer, no lo compran. Después, cuando voy a la facultad, que estoy todo el día en la facultad, comparto muchísimo con mis compañeras el mate, por lo tanto tengo que comprar yo las galletas. Al principio me costó aprender a hacer de comer, pero es muy sencillo, muy fácil cuando agarras la técnica. Y todo, o sea, toda la gente que comparte conmigo come exactamente lo mismo que yo. Contame cómo es tu vida. Y bueno, mi vida es totalmente normal, igual que ella, salgo con mis amigos, todo. Va mucho también en el apoyo del entorno de la gente, de que me rodea, salir adelante, porque al principio como que cuesta mucho. ¿Te costaba? Claro, al principio sí me costaba salir, no sé, como que me sentía diferente a lo demás. Pero gracias al entorno y al apoyo de toda la gente, te sentí una persona normal. Es importante para seguir adelante que la gente lo conozca, porque si la sociedad no se pone en nuestro lugar y no nos entiende y no nos cuida, para nosotros es muy difícil salir adelante. Yo le diría a todas las personas celíacas que se acerquen por nuestra institución, que nosotros las vamos a asesorar sobre la dieta y cómo realizar sus panes, sus galletas, para que ellos puedan tener una dieta estricta sin gluten y un poco más económica, porque es muy cara la dieta del celíaco. ¡Gracias!